Cuando la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, llamó a elecciones hace ocho semanas, Jeremy Corbyn era ampliamente considerado uno de los líderes más débiles que había tenido el partido laborista en su historia. Hoy, aunque es el partido conservador el que se impuso en las elecciones, a Corbyn lo rodea hoy un ouro de ganador.